Buenos días, Buru. Voy a ver si llamo a la Corina, que me ha dicho el venancio que sale muy entrañable en las portadas del mundo. Corina, me llena de orgullo y satisfacción hablar con usted. No, no estoy de cachondeo. Ya, que usted solo trataba de encontrarle urdangarín un trabajo digno. Vamos, lo que viene siendo un trabajo de 200.000 eurista. Y digo yo, ¿por qué no se viene para España que aquí hay 6 millones esperando que alguien les encuentre un trabajo digno? ¿Y usted a qué se dedica? Pues no vea lo que nos gustan las cacerías aquí. ¿Usted una mujer discreta? Ya, ¿y por qué apellidándose el arsén usa usted el apellido de su segundo ex marido y se hace llamar Corina Zunzain-Wittgenstein? Por discreción, supongo. Pues no me ha colgado. Ya ves, Buru, así están las cosas y como te lo cuento, ahora mismo la vuelvo a llamar para decirle, lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir.